¿Qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? ¿Puede cuidar la piel y salvar a la humanidad al mismo tiempo? ¿Puede trabajar para que una selva crezca y no desaparezca? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que buscar una nueva forma de producir. Hay que eliminar los ingredientes tóxicos. No se puede hacer pruebas en animales. Hay que disminuir residuos, compartir riquezas, acercar fronteras. Una marca de belleza tiene que hacer de todo para dejar el mundo más bonito. Es lo mínimo que se espera de ella. Lo máximo es incluirte en esta historia. Con tu voz, con tu forma de ser, con tus elecciones. Vos mismo cuidándote. Y ahí sí podemos gritar a los cuatro vientos. Una marca de belleza puede hacer mucho por el mundo. Si tiene a su lado a personas como vos. Natura. El mundo es más bonito con vos.